Alianza para el Folclor y el Patrimonio Cultural del Norte Ya entramos de lleno a este espacio que también nos acompaña el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y Radio Sonora por supuesto gracias a Esmeralda Noriega que anda por acá viene recién llegadita de San Pedro de la Cueva Esmeralda, buenos días, que gusto de conocerla y de saludarla Bueno voy a dar una breve introducción de lo que es la herencia de las viudas que vamos a platicar precisamente con ella en los espacios de la Alianza para el Folclor y el Patrimonio de los Miércoles pues platicamos ahí de la riqueza tradicional de nuestros pueblos, de la cultura todo lo que tenga que ver con la gastronomía, con artesanía con las leyendas, con las historias, con el patrimonio paisajístico con todo eso que tenga que ver con nuestra identidad Entonces, ¿por qué la herencia de las viudas a la página? Dice, descendemos de mujeres que tuvieron el coraje de levantar mi pueblo San Pedro de la Cueva después de la masacre de Pancho Villa en 1915 ellas siguen presentes en las recetas originales que atesoramos y en nuestra sazón de la cocina diaria mismas que aquí en el canal se las comparto, dice Esmeralda Y si nos vamos un poquito más a fondo ¿Qué pasó después de la tragedia con Pancho Villa? Las 66 mujeres que perdieron a sus esposos a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos pasaron a ser el pilar que sostuvo a sus familias que en aquel entonces hay que recordar que las familias eran muy numerosas de 10, 13 y hasta 15 hijos Ellas siguieron con las labores de agricultura y ganadería que eran el sustento alimenticio de las familias al igual que las construcciones que quedaron pendientes con la ayuda de sus hijos y de los hombres que quedaron vivos El pueblo siguió adelante y es lo que hoy en gran parte gracias a la voluntad de estas grandes mujeres, de las viudas y que mejor homenaje ¿no? que recordarlas con las comidas que ellas nos heredaron es por eso el nombre de la herencia de las viudas Así es Así es Gracias 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 Bienvenida Gracias Bueno, ya entrando de lleno al tema La herencia de las viudas ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo dijo voy a hacer un canal? ¿Voy a preparar comida? ¿Cómo se da la idea de iniciar con eso? Mira, primero yo soy productora de obleas Tengo como 28 años Ah, sí Elaborando obleas Sí Entonces ya mi hijo Armando estaba recién terminando la carrera de teología Ajá Entonces pues como él es mi segundo hijo ya el otro ya ya tiene su vida hecha Ok Este pues bueno un día de tantos platicando me dice Armando ¿Mamá qué vas a hacer de comida ahora? No sé le digo le voy a preguntar una receta a una de tus tías le digo mis tías ella es mi nina Ah, bien pero mis tías son mamás son eh hermanas de mi papá Ah, bien una familia grande Ajá de este de 11 hermanos le digo le voy a marcar a ella y le voy a pedir una receta de mi nana fina tengo muchas ganas de prepararla de comer y le marco y no me sabe decir entonces en eso él estaba ahí estaba estaba en la casa ellos bueno él cuando yo me levanto tempranísimo en la mañana ya de 3 a 4 en la mañana ya estamos preparando las hojas para las obleas y se levanta a platicar conmigo y todo en espera de que le llamen para el trabajo que estaba por comenzar entonces pues no me supieron dar la receta pregúntale a tu tía pregúntale a tu tía total que no me supieron dar la receta y bueno de ahí yo me quedé y le digo cómo se me figura que me voy a poner a documentar todo esto pero el proyecto en sí era para pues para dejárselo a mi familia para que ellos dijeran qué comía mi mamá qué comía mi abuela mi nana qué comía mis papás y no ¿por qué? porque porque a mí no me lo supieron decir en su momento entonces de ahí viene todo eso entonces él me dice ¿no te gustaría? dice no dejarle todo esto aprovechar la tecnología dice y dejarle todo esto a tus nietos a tus bisnietos de cómo tú haces las las tortillas de harina dice cómo tú haces el caldo de arroz cómo tú haces las albóndigas los frijoles pues sí le digo yo sí pero nunca fue la idea preparar o hacer todas estas recetas para para en sí tener un canal y era era tener el canal para la familia entonces él dice ¿sabes qué? quedó muy bonito dice el video que fue una herencia documentada ¿no? porque dice no lo compartimos y y gracias a Dios a la gente le gustó lo comparten y pues lo comentan claro oiga que es lo más importante ¿no? sí y estamos hablando de qué tiempo de qué tipo que inició ese proyecto cuando él es su hijo Armando ¿verdad? sí él es el que está colaborando siempre con usted con los videos sí ¿verdad? sí ¿en qué tiempo fue eso? hace años apenas hace un año un año pasadito que empezó la página ah sí veintitanto de marzo sí creo que el 19 de marzo hicimos como un ensayo a ver como porque él me estaba preparando a mí para yo ponerme a grabar la receta sola porque él se iba a ir entonces él me estaba enseñando cómo poner el tripié cómo poner la cámara ¿no? central más o menos porque él no tiene nada de de conocimiento pues de esto de lo que es sería fotografía video todas esas cosas era algo más así casero era algo más casero entonces de ahí fue donde donde él se involucró también con todo esto y pues mira estamos hablando de un año cinco meses apenas sí un año cinco meses y a la fecha ¿cuántos tiene de cuántos cómo se puede llamar? suscriptores sí suscriptores del canal o personas añadidas pues mira en el canal de YouTube van trescientos sesenta y tres mil me parece y en en Facebook están noventa y cuatro mil ah mira y todavía en Facebook digo todavía porque no no hacemos así en vivos cocinando algo no nos hemos puesto pues ah no no hacen todavía en vivos no todavía así muy y cada mucho en los en vivos cada muchísimo pero pues como todo esto no lo teníamos planeado así que oiga pues sí claro pues hablar de de ese tipo de suscriptores de tanto número de suscriptores a un año cinco meses pues algo muy bonito y a la gente sinceramente Esmeralda yo creo que los que somos de pueblo siempre tratamos de de presumir o de mostrar a la gente lo que lo que tenemos en nuestro pueblo sí y qué mejor manera de de como dice usted pues algo que nació nomás para documentarlo a la familia ajá pues ahora que se vaya que se vaya a todo el mundo sí como ha habido muchas es muy es muy hermoso eh para mí recibir mensajes de muchas partes del mundo claro Escocia China El Salvador México Estados Unidos o sea de muchas partes y se siente muy bonito le digo qué maravilla que personas de 85 años se identifican con con cómo es que yo preparo la comida porque déjenme decirles algo para mí son muy valiosas todas las recetas y si yo la pongo de una manera por supuesto que la receta que tú tienes es valiosísima ah claro y es original sí 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 exactamente eso es muy importante porque siempre decimos no que ayer lo preparamos así que está mejor no es que está mejor en tu lugar y también está mejor en el mío exacto a mi sabor no porque yo por ejemplo yo he comido la carne con la carne con chile colorado como le llaman el temol las costillitas con chile colorado de San Pedro es una receta también que nunca la había probado las albóndigas en chile colorado nunca las había probado las probé aquí en San Pedro precisamente pero como bien lo dices cada maestro tiene su librito exacto y es algo muy importante es algo que se respeta pero bueno ya internacional esmeralda a la vuelta de un año cinco meses fíjate que sí dice por acá doña doña evangelina payán y esposo de allá de cenauría cristi de los mochis sinaloa que está pidiéndole que le mande saludos esmeralda hay muchos saludos un abrazo evangelina payán evangelina payán y su esposo allá en cenauría cristi de los mochis un fuerte abrazo hasta los mochis saludos para ellos saludos para ellos doña evangelina payán y para su esposo que nos escuchan en los mochis sinaloa ahí está miren el saludo de viva voz de parte de esmeralda un saludo muy afectuoso para todos ustedes hasta los mochis hasta los mochis de la herancia de las vivas aquí con nosotros esmeralda platicando muy a gusto acerca de la comida y es un tema muy es un tema muy amplio no el hablar de la cocina sonorense bueno un año un año cinco meses prácticamente tiene la página ya con muchos seguidores y obviamente pues dando a conocer parte de de la extensa riqueza cultural de nuestros pueblos de verdad aquí en Sonora siempre hemos nos hemos sentido bendecidos yo me acuerdo mucho esmeralda de las comidas de mi abuela y esto pues viene viene también a parte de su página los chicos los chicos de maíz ajá híjole que cosa tan más bonita que rico así es a ver platícanos tantito cuáles son las las comidas que usted ha preparado y que la gente haya tenido más más reacciones o más interacciones que sepa usted que han gustado digo yo me imagino que todas a lo largo de un año sí bastante sí pero que digo esto oye me acuerdo de esta como pego mira las tortillas las tortillas de harina son una chulada y fíjate que precisamente ahí la foto la foto que tiene usted ahí creo que es el perfil ahí lo compartí ayer y sé que cómo te sale la tortilla de harina grande cuando la está extendiendo al tanto como no mira la tortilla grande sí la tortilla chiquita la taquera la taquera esa está que muchísimas vistas tiene 8.4 millones 8.4 millones de vistas tiene esa receta las empanadas también arriba del millón la carne asada muchas de este los tamales qué será pues bastantes bastantes tienen tienen mira lo que para empezar o para desenvolver pues más o menos la pregunta desde mira me voy a ir al principio por qué a mí cuando me dijo Armando pone la herencia de las viudas al canal yo me quedé no se va a escuchar muy feo sí o sea me dio una una parte respeto y otra parte dije no yo no soy viuda entonces pero mi bisabuela la la nana de mi mamá ella fue viuda de aquel trágico sí de aquel trágico momento ella fue viuda en 1915 entonces de ahí yo empecé y dije oye yo traigo la herencia porque era ir a la casa de mi nana Adela la hija de mi bisabuela y era oler el temporal lo que son los tamales el caldo de queso que ellos también tienen una recetita ahí que le llaman el chistepín de queso y es oler todos todos esos aromas era ir a la casa de mi nana Josefina todo lo que era el pan desde galletas mochuelos toditito lo que era el pan y mira y también traigo en parte mucho la sazón pues vamos a decir mixta o combinada con recetas de Estados Unidos porque mi tata el esposo de mi nana Josefina era nacido allá entonces toda esa cultura se fue mezclando por eso es una mezcla pero la comida tradicional entonces lo que yo estoy compartiendo aquí en el canal son recetas vamos a decir auténticas porque son preparadas por mi exactamente entonces porque porque pues si me podía haber dicho ponle esto o ponle aquello o lleva porque hay personas que hay una persona le mando abrazos y bendiciones y todo hay una persona que me dice al caldo de queso no le pongas ajo por eso le digo que cada receta es única exactamente indiscutiblemente y pensar perdón y pensar que un caldo sin ajo pues no si pues y muchas veces es la cantidad de ajo que le pones y a lo mejor la gente que no lo ha probado algo dicen ay no es demasiado pero pues esa es la idea de compartir lo que uno sabe hacer claro entonces te puedo decir que hay muchísimas recetas y no son tradicionales pero pues cada quien le va poniendo su toque y entonces la idea de transmitir ahora de compartir las recetas es eso que no se pierdan que no se pierdan exactamente y que bueno fíjate que esto que empezó como un juego vamos a decirlo pues está está revolucionando las redes porque realmente es algo muy bonito cuando que algo lo hagas de buena manera sin algún interés de nada pero que se vaya que se vaya que se vaya y que bueno que como bien lo dicen de otras partes del mundo que te lleguen mensajes y es tan maravilloso que la gente se identifica conmigo mira tú puedes ir a visitarme en mi casa y vas a ver las hornillas que la tengo desde muchos años o sea así es el estilo de vida que nosotros llevamos que yo llevo en mi casa así es cocinar tres días tres días en la semana con la leña y hay gente que me ha dicho ok gastan mucha leña a lo mejor le están haciendo daño al medio ambiente o algo no es leña que trae el río es leña que trae la presa que se seca en el monte entonces aprovechamos y ese es el estilo de vida en mi casa entonces por eso todo lo que ves ahí es es auténtico es parte de tu vida es parte de mi vida diaria de nosotros en la casa eso es lo que se comparte y eso y eso es lo que también la gente lo aprecia porque estamos entrando a un lugar estamos entrando a un hogar y aparte estamos aprendiendo a cocinar y estamos disfrutando de lo que las demás personas también comentan y son parte de nuestra transmisión en vivo es muy bonito recibir esa clase de comentarios donde me platican que están en Japón hay una señora que está en Japón y dice ay como me acuerdo yo soy de Sonora y me acuerdo tanto aquí pues no encuentro para cocinar pero pues me revives y me transportas allá con mi familia y eso es lo importante es la magia también pues del internet y la magia en este caso hablando propiamente de la radio pues también como mucha gente se identifica oye es que me acuerdo lo que está diciendo por esto de mi abuela y estos programas precisamente de los miércoles por parte de la alianza de Radio Sonora y del Cial pues precisamente son para eso para rescatar también ese tipo de tradiciones y que esa cultura tradicional de los pueblos que no se pierda que se vaya dando que la señora en este caso viene Esmeralda a platicarnos de la cocina sonorense pero también hay una señora que viene y mira aquí se hacen los waris oye mira que el de las bateas oye que el bacanora fíjate que esto es otro o sea eso es lo importante de los programas de este programa precisamente dar a conocer eso y preservarlo más que nada presumirlo preservarlo mucha gente no conoce un producto sonorense y por medio del programa o de la radio o de su página también ahí lo está conociendo y eso es lo importante dar a conocer y también obviamente trascender no quedarnos aquí con esta receta sino que se sepa que también otras personas lo hagan y lo disfruten eso es lo importante fíjate que sí y sabes que yo le digo por ejemplo señora dice yo no encuentro tal producto le digo eso es lo maravilloso y lo hermoso de las recetas yo te lo estoy compartiendo y tú la vas a adaptar a lo que tú tienes a tu gusto a tu gusto pero la idea como te digo de este canal es hacerlas tal cual como yo las sé hacer como yo las hago en mi casa porque hasta ahorita no he hecho una receta que no haya hecho en mi casa hasta ahorita y como aprendí pues como te digo llegaba ahí llegaba a que mi nana Adela eran esos esos olores y esos sabores llegaba a que mi nana Josefina eran esos olores y esos sabores la inspiración mía de las tortillas grandes claro es de este una vecina esas dos vecinas ya una la señora ya mayor ya falleció pero sigue la hija a lo mejor la conoce Chuyita Chuyita creo que sí Chuyita Andrade ajá sí 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 ahí se comunica con nosotros yo estaba todos los días estaba en su casa porque le hacía compañía a este a Cuquita entonces de este Coquita es invidente y casi siempre estábamos con ella mi hermana él y yo y ahí también el señor sembraba chile verde pepino repollo lechuga y todo lo demás pebo y todo lo demás y era llegar y los olores y la comida ajá que hacía que hacía la señora hombre las tortillas de harina verlas a las dos las dos urras mira bien dicen que el aprendizaje también entra por la vista las señoras las dos son zurdas y yo la tortilla la extiendo con la zurda y soy de derecha ajá sí adoptaste el el movimiento el movimiento por eso te digo que no sé como que algo algo se quedó algo se quedó y ahí estamos hablando de una herencia sí y aparte pues en la casa mira mi mamá también hace todavía las obleas y pues mi papá era pescador entonces casi siempre yo estaba o haciendo obleas o haciendo este fileteando el pescado fileteando el pescado siempre estás metida en la cocina sí entonces no tanto de que pero ya cuando me casé yo me casé muy joven entonces pues no sabía no tenía ni variedad ni nada mi esposo era el que me ayudaba y estuvimos viviendo un año con la nana de mi esposo ahí aprendí aprendí muchísimo con ella muchísimo otra sazón y mira es lo que te digo por ejemplo en los pueblos pues la mayoría de las cosas se van perdiendo en aquel entonces casi todos sembraban tenían la misma sembraban y tenían en su casa desde el frijol hasta el cilantro claro entonces ahí es donde las aromas es algo muy particular porque yo también soy muy muy de aromas yo por ejemplo yo me acuerdo mucho sabes que me gusta mucho el olor me transporta de los elotes tatemados puta que cosa tan macho que chulada porque me acuerdo mucho de mi infancia cuando se los tatemados de mi abuela de mi abuelo porque también nosotros cocinaban en hornilla en aquel tiempo en el fogón en hornilla y esos aromas los tamales recién sacados estapando la jarriona de peltas en verdad vamos a regresar después de un corte son las 10 de la mañana con 28 minutos somos Radio Sonora estamos en el espacio de la alianza para el folclor y el patrimonio cultural del norte centro de investigación en alimentación y desarrollo y por supuesto Radio Sonora con 30 minutos 5 y media de la tarde estará el chef Juan Ángel en vivo con lengua larga así que acompáñenos vamos a escuchar al chef que también de San Pedro de la Cueva me encontró la esmeralda me encontró la esmeralda que bueno ah no no es la persona que le comentó ahorita de las tortillas fíjate que nos mandan un mensaje fíjate que bonito esmeralda dice buenos días Ramón me comunico para saludar a la señora esmeralda del canal la herencia de las viudas dice de ahí aprendí a hacer el pan casero el pan de vieja que me han llamado y agarré esa receta y me quedó muy bueno ay que buena es la idea es la idea y ahí nos mandaron una bandejona llena de pan en la receta de esmeralda qué bonito muy antojable oh está muy antojable fíjate que chulada saludos Mauricio muchas gracias por este por este mensaje ahí está mira ya hay personas que están reportando diciendo que aprendieron ahí del canal de esmeralda noriega ándala gracias Marichuy dice por acá aquí están mandando un pedito también de de Aribabi Marichuy saluditos ahí están cocinando también allá en Aribabi mira una carrillona llena de frijoles caldo ahí están guisando papitas con con chile verde tomate y todos los arrimadijo mira saludos Aribabi saludos Aribabi mira que chulada ahí nos tocó tratón de frijoles caldo mira pues otro video ahí nos mandan ahí andan ah mira haciendo tortillas grandes muy bien gracias ahora que traigo más hambre están mandando videos de la comida de Aribabi que estaban platicando de comida yo traigando saliva aquí Enrique Murrieta gracias amigos saluditos gracias también Omar Payán de Cananea buenos días saluditos todo el otro la gente dice muchas gracias Gerardo Vega también saludos muchas gracias ándele gracias ahorita le vamos a enviar el tema ahí en Aribabi nos están diciendo gracias mira por el video saluditos Marichuy buen provecho aquí nos tienen buen provecho mira que chula bueno Emeraldas siguiendo platicando con la herencia de las dudas recetas que te acuerdes que hayas cocinado que sean lo más tradicional que digas me acuerdo de mi tía con esta receta que tantos platillos digo yo sé que hay muchísimos pero los más tradicionales de que usted recuerde que ha preparado mira nosotros le llamamos cocido es un tipo preparado barbacoa ese mi tía Berta ella la mencionó mucho porque ella hacía cositas así para vender desde las tortillas gorditas las tortillas de manteca hacía pasteles menudo para vender el cocido las tortillas de maíz anda si esa es una de las recetas porque ella la preparaba para vender salíamos en las jarrillitas ok a venderlas el menudo a mí me tocó también vender el menudo a una tía me acuerdo que salíamos apartar el menudo en la mañana para entregarle en la tarde una jarrita de pelda si así es entonces esa es una las albóndigas con chile esa receta fíjate que no la conocía bueno ese platillo y me tocó conocerlo hace cosa de tres años y las albóndigas pues obviamente que si las albóndigas en chipotle o las albóndigas común con arroz pero así como la pepana aquí en San Pedro no la había comido si mucha gente me comenta que no había conocido esa receta muy rica por cierto y muy muy rica muy sabrosa y pues el temol el bistec el temol vamos a hablar del temol tantito el temol por ejemplo bueno ya ves lo que estaban platicando ahorita precisamente pueden cambiar el nombre de un lugar a otro aunque estemos tan cerquita y una región obviamente vamos a decirlo ópata en este caso con nosotros pero el temol es realmente la costillita de puerco con chile colorado si si verdad que es lo que comúnmente conocemos pero aquí en San Pedro le llaman temol pero se prepara de una manera diferente que en otro pueblo por ejemplo mira por ejemplo ahí en San Pedro el temol es con carne de puerco y y desde el temol es con carne de puerco y la carne con chile es con carne de res entonces el temol lleva el chile asadito en el comal varía de familia exactamente hablando de lo que estamos comentando de este varía entonces con el chile así doradito y nosotros le ponemos ajo y cebolla para licuarlo entonces no precisamente hierve el chile para usar la mitad del agua y la mitad del agua y la mitad del caldo si es que se cuestan las costillitas porque hay gente que las cueces hay gente que fría de puerco entonces y la carne con chile puede llevar comino y puede llevar orégano y el temol lleva orégano entonces como te digo varía varía sí, 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 claro se hace con los mismos ingredientes nada más que con carne de res la carne con chile y con carne de puerco el temol bueno, a ver vamos a entrar de lleno a la cocina con esmeralda a ver, esmeralda compártenos la receta del temor así, así tal cual ¿cómo lo haces tú por ejemplo? mira, bueno no te voy a dar cantidades bueno, costilla de puerco puede ser costilla de puerco puede ser carne al mismo tiempo bien, que sea de puerco sí, la vas a freír en manteca si la carne de puerco tiene mucha grasa le puedes poner una poquita de agua y la sofríes con sal y le pones ajo así ajo pelado ajá y la fríes la fríes el agua va digo la costillita va a soltar su jugo y ahí mismo se va a cocinar queda más sabrosa que si estuviera cocida de las dos maneras es muy deliciosa de las dos maneras es muy deliciosa pero es la manera en donde yo lo preparé cuando ya está el video en el canal si no están pasar por ahí perfecto entonces es chile colorado asado vamos a decir en el comal ajá en el comalito sí igual se licúa con si cueces la costilla lo licúas con con el jugo de la carne con el juguito de la carne y si no lo puedes licuar con agua sin ningún problema ah muy bien o lo puedes licuar también donde pones a hidratar los chiles pero que el agua no hierva porque si hierve va a amargar va a amargar igual cuando le pones el orégano se lo pones a lo último porque si no te va a dar un toquecito amargo le va a echar la culpa al chile que se te pasó que se te quemó entonces eso es bueno chile colorado la costillita de puerco el orégano y el ajo y un trocito de cebolla es todo lo que lleva es todo lo que lleva y a disfrutarlo y a disfrutarlo con tortilla de harina con tortilla de maíz con arroz acompañado con arrocito verdad con frijoles con lo que gustes ya es el gusto que cosa tan mal estoy imaginando y como que era mi nana ando viendo con lo blanco del ojo dice por acá saludos para tu invitada muy bonito yo también vendí ollitas de menudo a mucho orgullo así es aquí en la mesa del serie yo también Carmelita fíjate oye vamos y vamos a portar ¿quiere menudo para la cena? sí dame dos platos una jarrita bien suave ah ya se vendía por cucharones por cucharones sí por cucharón sí sí la medida del plato yo no sé depende del cucharón sí depende del cucharón gracias Carmelita saludos a la señora Esmeralda Noriega nomás nos saboreamos con sus sexistas recetas Nachito Díaz gracias Lupita Medina gracias y saludos a San Pedro de la Cueva ando presumiendo la camiseta de San Pedro de la Cueva también sí ando con todo con San Pedro muy bien gracias me gusta mucho San Pedro de la Cueva muy bonito lugar gracias se vive muy a gusto muy tranquilo es muy tranquilo muy bonito y la verdad a todas las personas que me ha tocado conocer de maravilla con ellos saludos por cierto voy a aprovechar para mandar un saludo para la Cuevito Córdoba para María Tarazón para la Maestra Esther para Doña Ramona para Ana para las hermanas así que de la señora Manina a todos ellos a Fabián a Alberto Figueroa a Don Panchito a Doña Beba a todos ellos un saludo especial a todos los empedreños un saludo un abrazo claro un abrazo también un saludo gracias Regina de Romandía saluditos que bueno que se reportan con nosotros en esta mañana de miércoles estamos en el espacio de la Alianza para el Folclor y el Patrimonio Cultural del Norte 10 de la mañana con 42 minutos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Esmeralda Noriega del canal la herencia de las viudas con recetas sonorenses 100% y deliciosas gracias muchas gracias Esmeralda Noriega por estar con nosotros esta mañana de la página de YouTube la herencia de las viudas donde se comparten recetas 100% sonorense bueno pues de todo un poco uno en el repero pero con ese toque sonorense obviamente y pues aquí está platicando con nosotros gracias Gloria aquí estamos en tortilla grande mira como está en tortilla con un pedón dice en hollitas hace más de 40 años allá en Sázabe Sonora saludos a los dos gracias Nelly gracias vamos a saludar muchas gracias desde Sázabe ah bueno en el Sázabe donde vendió también dice me gusta mucho sus recetas de Esmeralda y el paisaje tan bonito ahí en San Pedro felicidades gracias ahí está ahí a ver saludos vamos si tiene fans esmefans esmefans no que bueno fíjate que bueno que la verdad la gente se interesa por estos temas tan bonitos como es la cocina sonorense y quien no recuerda por parte quien no recuerda su infancia en este caso de las abuelas el sazón de su mamá de su tía y que diga oye me acordé de mi abuela con este comer y es cierto por ejemplo comes algún no sé un platillo lo que tú quieras ya sea frijoles o quelites o carne quizá de cierta manera dice oye me acordé de mi nana que lo hacía de esta manera si era muy común por ejemplo antes guisar con manteca y ya ya la comida pues da otro toque ¿no? otro sabor así es como como era lo que tenían antes en la casa era lo que tenían ¿por qué? porque criaban los puercos porque mataban la vaca si las gallinas exactamente fíjate yo recuerdo eso precisamente porque en la casa pues allá en el pueblo siempre teníamos coches en aquel tiempo había cochitos y la cochiparía y que agarraban el cochito lo vendían lo que tú quieras pero siempre se quedaban con un cochipa para matarlo para la casa lo que tú quieras y el aroma a los chicharrones cuando estaban preparando la carne adobada me acuerdo que la hornaban con las semitas sí me acuerdo mucho de mi abuela con esa receta gracias por el comentario director de la alianza la entrevistada está hablando de algo importante la cultura tradicional se transforma y adapta a las circunstancias y eso está bien gracias a esos cambios y adaptaciones permanece en las nuevas generaciones por otro lado se está hablando que están hablando de las aromas y cómo transporta la infancia o a los abuelos precisamente lo que estamos diciendo nos recuerda que la cultura tradicional es lo que respecta en lo que respecta a la comida no sólo satisface el hambre sino las emociones los recuerdos la memoria y fortalece el sentido de quién soy importante el director gracias Guillermo Núñez Noriega doctor un abrazo para usted él es el impulsor de este programa de la alianza para el folclor y el patrimonio cultural del norte que representa el hecho de empezar jugandito como decimos con un canal de youtube para que se quedara la herencia con tus hijos y creciera tanto que significa para la persona que es Esmeralda mira primeramente pues no esperas no esperas esta reacción muy agradecida con todos me da muchísimo gusto que lo que yo esté compartiendo sea tan valorado por algunas personas más por las personas mayores adultas y por niños porque algunas personas me han mandado mensajes diciéndome está mi niño viéndote mi niño y espera tu video han venido han venido aquí al pueblo a mi casa a su casa a desde ha traído niños seis niñas llegaron a conocer Esmeralda entonces eso para mi me llena de satisfacción y de orgullo y más pues no por las recetas para que sigan preservando las recetas para que la gente sepa como es la sazón en el pueblo como cocinamos como cocinamos en el pueblo que no necesitamos tener una gran estufa o algo ya con cuatro ladrillos cuatro bloques poner su comal su parrilla ya podemos transformar cualquier alimento y cualquier momento y en cualquier momento exactamente entonces les doy las gracias de antemano a todas las personas que me envían mensajes que nos siguen en el canal que nos comentan que están ahí esperando la receta para mi es muy hermoso recibir tanto mensaje y trato de contestárselo a todos como les digo todavía en facebook no estamos tan activos tan presentes pero a lo que respecta a youtube ahí estamos presentes a diario pero si tienes pagina de facebook tal cual sea tal cual igual la herencia de las viudas y ahí estamos entonces a mi que que me deja pues es compartirles la vida diaria de nosotros las costumbres que venemos arrastrando claro desde la desde la niñez porque a mi también me tocó vender en las carretillas me tocó vender diferentes verduras el frijol del maíz también mi abuelo sembraba verdura sembraba hortaliza y me acuerdo de chamaco nosotros la vendíamos entonces es parte de lo que te queda si es una satisfacción enorme y y sobre todo que vean a esta persona la persona que ven en los videos es la persona que van a encontrar en mi casa si algún día vienen y me visitan o sea aquí no hay hay una transparencia en en donde se cocina o se ha cocinado de a diario en mi casa cada receta ah perfecto cada receta ahí está la el ser humano es Miranda también yo iba con mi carrellita y se a comprar a la casa de Elena Trujillo o a la casa de Doña Eva de Sayo en Tarachis ahora le gracias saludos a la gente de Tarachis saludos a la gente de Tarachis saludos a todo Tarachis gracias por comunicarse buen día saludos esmeralda yo hice su pastel de elote me quedó riquísimo me encanta esa receta el pastel de elote bueno me encanta el pastel de elote Mónica se reporta gracias 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 por compartir sus recetas clarita gracias también ah mira yo sigo yo la sigo dice ahí está clarita cuña ahí está esmeralda mira muy bien ahí está también clarita gracias por reportarse dice por acá ya quedó que buena receta dice la señora esmeralda Jimmy Félix gracias que bueno que están reportando que chulada mira pero manda foto de carne con chile con tanta hambre que traigo mira riquísimo saludos gracias gracias Gloria también por acá más mensajitos buen día dice ah bueno que Magdalena reporte que no tiene señal saluditos que bueno que nos están reportando pues que bueno nos da mucho mucho gusto esmeralda de recibirla y de conocer no nada más a la persona que está ahí en los en los videos sino también conocer al ser humano a Esmeralda y que también es parte muy importante siendo parte de la cultura tradicional en compartir y en y en preservar y en conservar y en presumir también esta esta cultura tan nuestra tan sonorense hablando propiamente de la gastronomía muy vasta muy rica la gastronomía y muy amplia ahorita que estabas hablando de Melanda fíjate me acordé de ya que muchas cosas ya muchas tierras ya no se siembra lo que tú quieras por X o Y razón pero antes por ejemplo en el caso de las obleas antes por ejemplo el trigo lo sembraban ahí ahí sacaban la harina en la tauna lo molían lo que tú quieras para la oblea el caso del cacahuate pues ahí se sembraba el caso de la miel del pironcillo ahí se sembraba también la caña pues todo se hacía de ahí mismo y ahora se tiene que buscar de otras maneras y fíjate lo que son los tiempos las obleas en San Pedro estaba platicando con las hijas de la señora Manina y obviamente pues también usted como elaboradora de obleas antes se hacían las obleas ahí mismo pero las iban a vender en bestias a otros municipios sí sí digo yo si tienen carros se nos hacen lejos a veces de hecho de este pues la nana de mi esposo Doña Cuca es de la cama de la nana Manina ya fallecieron las dos sí así él platicaba ella pues platicaba que tenían que agarrar hasta cuatro días en mula para ir a traer pues el mandado el mandado o ir a vender las obleas y tenerte el mandado de vuelta o ir a acambarachar el trigo el frijol hacer el trigo el maíz exacto así es que chulada no pues me da mucho gusto de 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 recibir la esmeralda la verdad me da mucho gusto recibirla y ser parte mira pues nos está mandando fotografías de pastel de lotera no te digo no te digo pues ay que rico está viendo que ando rengueando todavía me dan el otro pie gracias soy súper fan de la señora esmeralda muy profesional y con mucho carisma eso muchas gracias son las 10 de la mañana con 55 minutos ándale mi hermana mi hermana mi hermana ah o sea que hizo pastel de lote y no me invitó ándale ándale hola le muchas gracias ah dice que es su fan gracias ahí está mi hermana esmeralda pues nos da mucho gusto de recibirte aquí en cabina y a tu hijo también Armando muchas gracias parte de este equipo de herencia a las viudas y pues gracias gracias por compartir y por conservar y por su tiempo porque ahorita vienen de San Pedro vienen a hacer compras y se regresan más tarde si nos regresamos más tarde si no no muchísimas gracias a ustedes me va a pegar latido con tanta comida que estaba con tanta hambre que le dio voy a tener que tomar carbonato con agua ahorita aquí la tengo bueno pues a nombre del centro de investigación en alimentación y desarrollo el CIAD y a nombre también de la alianza para el folclore y el patrimonio cultural del norte y de radio sonora y de un servidor pues gracias ameralda por su tiempo y de verdad algún saludo que quieras mandar si quiero mandarles saludos a toda la gente que me oye a toda la gente que me ve a través del canal de la página la página de la herencia de las viudas es con el mismo nombre en youtube mandarles un fuerte abrazo con mucho cariño decirles que estoy feliz por todos los mensajes que me envían trato de contestárselos a todos que respeto sus opiniones y pues nada decirles que muchísimas gracias y gracias a ustedes también por habernos invitado les mando un fuerte abrazo con mucho mucho cariño y pues que bueno que les gustan las recetas exactamente y también decirles que cada quien tiene su receta y así como ellos pues les gusta y valoran lo que yo comparto yo también sé que a lo mejor no a todos me gusta el ajo claro te están en todo su derecho de ponerle o quitarle lo que quieran tan bueno el ajo en la machaca es como cuando te tapas una bolsa de machaca por ejemplo que la hueles o sea que te agarran el ajo y dices esta está buena cuando me sacaron el ajo en el metate te acuerdas si esta que chulada si todavía en la piedra pues en la piedra en el metate en el metate liso fíjate que todavía hacemos lo mismo nosotros si si esta la receta esta la receta la machaca así es bueno pues gracias nos da muchísimo gusto de recibirlo los esperamos mañana primeramente Dios en noches de plaza iniciamos con esta bueno con la nueva con la primera emisión de la nueva etapa de noches de plaza y arriba San Pedro de la Cueva que andan con todos los sanpedreños muchas gracias nos despedimos Raúl Jiménez gracias en la operación técnica Carlos Ayas en multimedia tu servidor Ramón Daniel Silva de Enzuena Sonora y a nombre de quienes hacemos posible este programa les damos las gracias hasta mañana primeramente Dios cuídese mucho oiga saludos gracias y vamos San Pedro de la Cueva y San Bolímpa también vámonos con el corazón gracias Gracias.